Bien, fue aquí donde todo comenzó. Haré un repaso. Estaba sentada esperando a Mark y la tierra se estremeció y salió una luz. Y luego... Y luego, ¿por qué me quedé dormida de un momento a otro? Ay, Mark, no sé qué fue lo que me sucedió el sábado. Acabo de sentir algo extraño. Algo está sucediendo. Pero, ¿dónde? ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué se me eriza el vello de la espalda? ¡Soy! ¿Eres tú, Mark? Sí, qué amable me siguió. ¡Soy! ¿Dónde estás? ¡Mark, espera! ¡Estoy aquí! ¿Cómo llegó allá? ¡Soy! ¿Por qué escapó? ¿Soy? ¿Eres tú? ¿Por dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¿Mark? ¿Qué es eso? ¡No! Mark, ¿estás bien? ¡Ahí está! ojos. Todo está bien, Zoe. ¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre? Voy a pedirte que luches contra esa rata mutante. ¿Qué? ¿Yo? Sin ofender, pero eres más pesada de lo que luces. ¡Suéltame! ¿Quién eres tú? Deberías estar preocupada por esa bestia. ¡Mark! Debes vencerla. Déjame darte una mano. ¡Lo hice otra vez! Zoe, hacia arriba. No sabía si lo necesitarías, pero creo que sí. ¡El medallón del poder! ¿El qué? El pendiente del poder. Confía en ti. Tienes lo que se necesita para vencer. Sé que es difícil creerlo, pero tienes un instinto animal. ¡Pendiente del poder activado! ¡Meautamorfosis! ¡Qué bien! ¡Tenemos una miautamorfosis! ¡Buen aterrizaje, Zoe! ¡Linda ratita! ¿Qué es esto? ¡Bien, Roedor! ¡Estás a punto de ser exterminado! ¡No puedo creer que lo hiciera! ¡Bien! ¡Ahora llegó la parte donde lanzó esta cosa! ¡Día dios, mutante! ¡Mea, meo, estilo! ¡Mea, meo, gracia! ¡Mea, mea, poder en tu cara! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.